Pelota que roba Peñarol buscando el primero, lo tiene, lo tiene, lo tiene, está, goooool Giovanni, goooool De Peñarol, Giovanni González, una notable pelota que robó Gargano en la mitad de la cancha Entregó esa pelota para la carrera de Giovanni González, mano a mano, salió Casio Y terminó definiendo sobre el palo izquierdo del arquero Estamos en 12 minutos y Peñarol da la sorpresa, golpea primero Peñarol 1, Giovanni González, Corinthians, 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Hay mucho de virtud y mucho de mérito en el gol en Terence Que primero roba la pelota presionando en el círculo central Y después asiste espectacularmente en el momento justo a Giovanni González Que definió bien, cruzado abajo, Peñarol estaba haciendo un buen partido con la pelota Lo consolida con un gol Ahora tiene todo para por lo menos plantarse y tratar de llevar el partido Festeja Giovanni González, todos a abrazar al autor de la asistencia, David Terence Mientras que la arriera, el técnico carbonero, llamó al Facu Torres para darle algunas indicaciones Y la pelota la tiene Torres, Torres la deja sobre la derecha Se viene ahora a costa, levanta al centro ¿Dónde pegó? Pegó en la mano Del lateral izquierdo de Santos Dice que no al árbitro, siga, siga A costa ahora dejando para Torres Linda jugada, Torres Levanta la cabeza, suelta con la de palo Sobre Callejón central la tiene Gargano Viene Gargano Buena pelota para Piqueres El pase al medio, está el segundo Gol Terence Gol 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 de Peñarol El rey David, David Terence Una gran jugada Que se generó por la derecha Le quedó a Gargano Y Gargano con un pincel No en la derecha, sino en la izquierda Mandó a correr a Piqueres Y este, con un centro preciso Exacto Habilitó a Terence Que termina impulsándola con el muslo De su pierna derecha Para que Peñarol Se ponga en ventaja No, para que saque dos de diferencia Lo hizo Terence Peñarol gana Y está cerca del Batacazo Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Una jugada muy buena toda Porque tuvo paciencia Tuvo trabajo Y tuvo el puntillazo final Fue de la derecha a la izquierda Pero de todo eso Tuvo un pase gigante De Gargano Que levantó la cabeza Y la puso donde quiso Para que Piqueres Pudiera tirar el centro En el fondo de la cancha Y la empujara Terence Para poner el segundo En el amanecer del segundo tiempo Peñarol encuentra un gol Que puede ser importantísimo Yo me encargo Delgado No se preocupe Tercero de David Terence En esta copa sudamericana Gol testicular Inaugurando esa faceta El goleador carbonero ¿Qué quiere decir gol testicular? Y porque impactó en esa zona Para empujarlo No Fue con los muslos Discrepo ¿Qué quiere decir gol testicular?